Hay mucho temor, mucho temor de las personas que quieren empezar a abrir mercado en los Estados Unidos. Piensan que a veces todo es, o sea, ese mercado de Estados Unidos es como inalcanzable y es imposible. ¿Qué le podemos decir a esas personas? Yo creo que lo más importante, Cata, es entender que hay mercado para todo. Y que parte de uno diferenciarse es identificar que pueden haber segmentos de mercado con necesidades muy específicas que uno puede resolver. Yo creo que uno de los grandes errores que uno comete cuando monta un negocio es apuntarle a todo el mundo. Porque ahí sí es que hay mucha competencia, mucha alternativa, mucha gente ya resolviendo eso de otras maneras. Yo creo que especialmente en un mercado como Estados Unidos hay grupos de personas con necesidades particulares para que cualquier negocio tenga un mercado representativo, tenga un número de clientes importante. Puede que en otros mercados sean mercados más pequeños, pero acá tienes la oportunidad de especializarte, de enfocarte en nichos. Y yo creo que esa es la clave. Espectacular.